Elecciones y definiciones. Ecuador y Guatemala definen este domingo a su próximo presidente, mientras en España, Pedro Sánchez está cerca de volver a quedarse con el gobierno tras la victoria de una socialista en el Congreso. En medio de una ola de violencia y el aumento en las ventas de chalecos y vehículos antibalas, los habitantes de Ecuador saldrán a votar. La protegida del expresidente Rafael Correa, Luisa González, es la favorita para quedarse con la presidencia. Todo esto tras el asesinato de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, de Movimiento Construye, y Pedro Barrios, líder del correísta Revolución Ciudadana, que representa González. En Guatemala todo indica que Bernardo Arevalo será el socialista ganador sobre Sandra Torres en la segunda vuelta, con una ventaja muy amplia, al menos en las encuestas, que ya vimos en la primera contienda donde el mismo Arevalo fue la sorpresa, el Movimiento Semilla, es blanco de la justicia guatemalteca, lo que ha empañado esta elección de presunta corrupción, tras la falta de incertidumbre que hubo en la primera vuelta, y una serie de decisiones de las autoridades que acrecentaron las críticas de los guatemaltecos. Mientras tanto, Pedro Sánchez negoció bien en España, y es casi segura su continuidad al frente del gobierno, después de que la socialista Francinar Mengol obtuvo la mayoría para dirigir al Congreso, gracias al apoyo de los diputados independentistas juntos por Cataluña. ¿Tú qué opinas? Yo soy César García y me puedes encontrar en redes sociales como arroba chini-tkhs, sigues las redes sociales del diario 24 horas para conocer todo lo que pasa en el mundo.